¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo un truco súper, súper bueno para desmaquillarnos de una forma más natural, mucho más económica y hasta mucho más ecológica, si lo vemos por otro lado. Esto es lo que he estado utilizando últimamente y la verdad que sí he visto el gran cambio en mi piel. La veo mucho más bonita, humectada y te desmaquilla súper bien. Así que espero que les guste y bueno, vamos a comenzar. Para esto solo vamos a usar aceite de coco y algunas toallitas o algodón. Vamos a comenzar a empapar de aceite nuestra toallita y comenzaremos a desmaquillarnos. De verdad que retira muy bien el maquillaje, aparte de que nos va a ayudar a combatir el acné, ya que el aceite de coco tiene propiedades antibacterianas y va a aumentar tu piel más a fondo. Ya que terminamos de desmaquillarnos, lavamos muy bien nuestra cara y listo. Y bueno amigos, este fue el truco. De verdad que es algo súper fácil, económico y muy bueno para nuestra piel. Espero que les haya gustado. Si es así lo fue, no olvides regalarme un me gusta. También si eres nuevo o nueva por este canal, te invito a que te suscribas. En la parte de abajo lo puedes hacer. Espero que tengan un día súper padre y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye. ¡Gracias!